Hola Gilberto, ¿cómo estás hermano querido? Te mando un abrazo, bendiciones papá, ¿qué tal por allá? Igual para ti, Pipe, muy bien, estamos listos ya, el ingeniero me dijo que estamos listos para empezar a trabajar. Te presento a Victoria, ¿te acuerdas que te hablé de ella? Bueno, ella y todo ese equipo hicieron posible que hoy, hoy vamos a hacer historia papá, porque vamos a grabar en línea, tú por allá y nosotros aquí en Monterrey. Hola Gilberto, ya estamos listos, está aquí la sesión, vamos a empezar a hacer magia en los dos estudios simultáneamente. Hola Victoria, ya estamos listos para empezar a hacer lo que podemos hacer, cantar con sentimiento. Eso es, ¡vamos a la obra! ¡A míralo! Es usted ese ángel que se escapa de su jaula, a pedir que le ame cada vez que le hace falta. Y termina diciendo, que lo nuestro es imposible, después de tantos besos, lo imposible es que la olvide. Usted no tiene alma, señora, su amor es una bala perdida, sus besos son un alma a la hora, que se quedó a vivir en mi vida. Su amor me trae muerto, señora, ayúdeme a encontrar la salida, deje de ser tan bella y le juro que la saco de mi alma enseguida. Nunca se ha preguntado, por qué nunca he dicho nada, es que usted es tan bella, que hipnotiza mis palabras. Dígame nuevamente, que lo nuestro es peligroso, ni pregunte qué siento, lárguese y déjeme solo. Y no sea tan inocente, señora, no la voy a sacar de mi vida, sáqueme de la suya si puede, pero cuidado si hace una herida. Y si con su majestad no funciona, si el jet al darle espalda y la olvida, yo le estaré esperando en mi cama, se lo juro por mi vida, por mi señora. Por mi vida. Usted no tiene alma, señora, su amor es una bala perdida, sus besos son un alma a la hora, que se quedó a vivir en mi vida. Su amor me trae muerto, señora, ayúdame encontrar la salida, deje de ser tan bella y le juro que la saco de mi alma enseguida. Señora. La estaré esperando si no le funciona, si el destino la traiciona. Señora. Deje de ser tan bella, su amor me trae muerto. Señora. Señora.